Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda el Chef Carlos Espinal, de Buen Provecho, referente de la cocina Catracha, solamente por GoTV. El día de hoy te daremos los tips de cómo debes de ordenar correctamente tu congelador o freezer. Como puedes observar también como los panes, quesos, pastas frescas, se pueden congelar sin ningún problema. Si tienes algún postre, pues así mismo lo puedes congelar. Tenemos acá tamales y tenemos claro nuestras carritas para las cervezas, disfrutar también no. De esta manera vamos colocando siempre lo seco en la parte superior, luego tenemos acá dulces, pero también cosas que son secas. Tenemos ahí. Como tercer nivel vamos colocando ya nuestras carnes. Tenemos el pollo, tenemos el cerdo y tenemos la res. Seccionado uno en cada uno de ellos. Siempre muy importante en bolsas con sello hermético. Como abajo tenemos ya cualquier otro producto que ya podemos tener en nuestros contenedores. La puedes ver. La idea es nunca colocar tus carnes en la parte superior, dado que si llega a chorrear algo de la sangre o algo por el estilo, chorrearía en toda la nevera. La idea es siempre los seco arriba, todos tus carnes y esto en la parte media o en la parte de baja por si chorrea, chorrea y no va a dañar algún otro producto. En este caso pues todo lo que tenemos abajo está empaquetado. No habrá ningún problema. Esto ha sido todo el día de hoy para cómo organizar tu freezer al estilo. Buen provecho, buen provecho.